... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Bienvenidos a la pantalla de Canal 5 de Cablevisión Salto para compartir el Campeonato Salteño de Futsal. En este caso directamente desde el estadio de Ferrocarril, el Polideportivo, primero de diciembre de 1912 para compartir un lindo partido. Almagro Tigre en la noche de hoy, en esta transmisión que se va a reiterar durante todos los fines de semana a propósito de esta definición, cuesta o falta, mejor dicho, mucho todavía por recorrer en este Campeonato Salteño de Futsal, al igual que lo hicimos en la temporada anterior con un gran marco de público, sobre todo en la definición, es un día de mucho calor en nuestra ciudad y seguramente en la región se siente y mucho ni hablar aquí dentro del Polideportivo, pero invita el partido entre Tigre y el conjunto de Almagro, el equipo de la zona sur y también el equipo del hospital El Rojiverde ante el conjunto Felino. En la noche de hoy, en instantes nada más, va a comenzar este coltejo y en la noche de hoy nos acompaña Adrián Canosa, quien va a estar en el relato de este partido, conocedor amplio de lo que es la actividad ni hablar de cada uno de los jugadores y vamos a compartir junto con Adrián esta transmisión en vivo y directo a través de la pantalla de Cable Edición Salto. Adrián, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, y ojalá que sea por muchos más fines de semana a propósito de lo que resta de lo que es la temporada de futsal. Buenas noches, Marcelo, gracias por la bienvenida. Un placer estar acá en lo que es el campeonato salteño de fútbol sala en el Polideportivo de Ferrocarril a través de la pantalla de Canal 5. Y qué mejor que estar aquí a punto de presenciar el partido entre los dos punteros, entre Almagro y Tigre, ambos con 21 unidades en esta divisional A de esta disciplina, el fútbol sala, acá se van a disputar puntos importantes que en este transcurso de esta segunda rueda pueden terminar siendo, o mejor dicho, terminar repercutiendo de manera impactante al final de la tercera rueda lo que es la conclusión de la temporada regular que da paso a la liguilla. Por lo tanto, estamos ante un partido que yo creo que tanto los dirigidos por Cristian González, hablamos de Almagro, tanto los dirigidos como Nicolás Callazo, hablamos de Tigre. Es un partido que son conscientes ambas cuadrillas de que esto puede ser una especie de punto de inflexión para lo que va a ser el desenlace del campeonato, aunque falte mucho. Bien, estamos con el profesor Adrián Canosa, a propósito de llevar adelante esta transmisión, nada más y nada menos que dos equipos que están punteros en el campeonato de la principal categoría de lo que es el fútbol sala, aquí en el polideportivo. Almagro que fue uno de los equipos importantes en la temporada anterior, al igual que lo fue Tigre, que ha sido protagonista de las últimas temporadas, y que hoy justamente en esta primera transmisión ya, bueno, nos convoca nada más y nada menos que el partido entre los dos punteros del campeonato, nada más y nada menos. El saludo entre los protagonistas de Tigre y el conjunto de Almagro. Ya hay más de uno, por supuesto, de la gente que ha venido aquí del polideportivo, por supuesto abanicándose, porque la verdad, la verdad, Adrián, que está fatal, por llamarlo literalmente, con el calor, la verdad. Y vendrán días peores. Sí. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Lamentablemente nos toca aguantar unos cuantos días más. Bueno, a propósito, habrían características de Tigre, características de Almagro, para este compromiso, más allá de la posición que hoy ocupan. Un Almagro que tiene individualidades muy destacadas, como la una que ya está en cancha, que es Jonathan Luquez, arranca en la quinta titular. Un Tigre mucho más técnico, con jugadas más de memoria. Un Tigre, bueno, que ya tiene bastante pizarra en su haber. Y con esto, con esto, se juega ya el partido del Fútbol Sala. Arranca entonces el partido del Fútbol Sala. Ya mueve la pelota, tira y la tira y la... Perdón, era Cámara finalmente quien definía. Muy bien, buena respuesta. En primer lugar, del guardameta, Julio Rosas Pintos. Cómo se durmió la defensa de Almagro, ¿no? En la primera de cambio, casi que no se paraba. Y tuvo esa primera oportunidad del conjunto de Tigre. Arrancamos entonces, como decíamos, Julio Rosas Pintos en el arco del equipo de Almagro. Gustavo Fernández, quien la transporta y la pelota. Escucharemos bien para Luque. Sale con todo, Fraga, ¿eh? Uy, lo revolió, lo revolcó en el suelo. Aparte, aparte como 40 centímetros de diferencia entre uno y otro, ¿no? No, y está grande, ¿no? Ni hablar del golero de Tigre. Levantó las manos enseguida. Uno de los árbitros del partido. Lo tenemos a Ferreira. Y además... A Piris. A Piris, ¿eh? Justamente. Acompañando, pero salió con todo, ¿eh? El golero de Tigre sintió el impacto. El delantero del conjunto de Almagro. Completan la quinteta de Almagro, Juan Ramón, Núñez y Nicolás Freitas. Cazacas 10 y 5 respectivamente. Mientras Luque sucede la cazaca número 14. Del lado de Ferrocarril tenemos al guardameta Leandro Fraga. A uno de los atacantes ya mencionados, que es Giovanni Cámara. Que ya tiene bastante rodaje en el equipo felino. Ya son tres temporadas, si no me equivoco. Vistiendo la camiseta de Tigre. La camiseta azul y roja. Hoy negra, por cuestiones de contraste. Sí, ahí hay una advertencia justamente, ¿no? Por parte de Piris. Al golero de Almagro que se colocara una pechera. Un chaleco en definitiva. Color flúor, ¿no? Verde flúor en definitiva. Teniendo en cuenta la similitud. De la camiseta de Tigre con la de Almagro. A ver si uno repasa lo que es los colores. Almagro obviamente con la clásica y tradicional de la institución rojiverde. En tanto que Tigre, bueno, una camiseta negra. Pero el tema es que el golero de Almagro también lucía una camiseta negra. Y por ende, bueno, puede llegar a alguna confusión. Y por eso la recomendación por parte de Piris de cambiarse justamente. O por lo menos distinguirse de otra manera. Subuso de golero en definitiva. Piris y Ferreira arbitrando en la noche de hoy. En este compromiso reiteramos. Junto con Adrián Cano estamos llevándose adelante. Lo que es esta transmisión del fútbol sala. Directamente desde el polideportivo de Ferrocarril. Avanza Gustavo Fernández. Se aleja Jonathan Luquez. Bien parado está Bastida. Ahí lo traba muy bien. Era, perdón, era Esteves. Ahora sí sale el jugador Cazaca número 5 en el equipo de Ferro. Que la perdía, que era el mencionado Bastida. Luquez. Faust. Sí señor, sobre el jugador. Núñez. Primera falta, si no me equivoco. No, segunda falta ya completada. Efectivamente, dos faltas en menos de cuánto. Menos de dos minutos. Cuidado con la administración de faltas. Porque una vez llegada a la quinta. Recordamos que acá comienzan las penalizaciones de penales largos. El remate lo va a hacer Núñez. Núñez remata al cuerpo de Giovanni Cámara que componía la barrera del equipo felino. Dos jugadores de estatura estaban en la barrera. Un tiro demasiado ambicioso. Sí, la verdad que engañar desde esa distancia al golero de Tigre, que es bastante grande, Adrián. Cuesta, ¿no? A ver, podría haber intentado un remate esquinado en todo caso, abajo. Porque si va arriba, me parece que el porte, la humanidad del golero de Tigre puede responder tranquilamente. La pierda el equipo de Tigre. Avanza con la casaca número 21. Era Facundo Laksage. Bien, ¿eh? Volvía la defensa de Almagro y ganó. Ganó la posesión Almagro. Sí, pero buena chance para el conjunto de Tigre. Luque se la hace muy bien a Fernández. Bien, ahora haciendo el relivo, jugando prácticamente al margen de la defensa, el jugador número 20, Giovanni Cámara. Que era quien recitaba ahí. Ahí justamente la buscaba, la tocaba con el hombro. La tiene y le pega como viene. Mucha ambición ahora del parte del jugador número 20 de Tigre. Cámara la calzó prácticamente de refilón. Y la pelota ya está en posesión del equipo de Almagro. Fernández justamente con la pelota la juega con Luque. Bien marcado por Ángeles Tevez. Lo buscó a primer palo, lo quiso sorprender. Se aqueja del golpe del pelotazo Fraga que la manda al córner. Ya lo hace Almagro. La juega nuevamente. Otra vez tiro al primer palo. Ahora sí Fraga está pidiendo. Sí, es que quedó sentido el golero de Tigre. Allí lo vamos a ver justamente el remate. Pero no este remate, el último, sino el anterior de Luque justamente tras la respuesta del golero de Tigre. Pero quedó sentido en su mano izquierda en definitiva. Por eso se agachaba y se tomaba así la muñeca de su mano izquierda. La costumbre de los arqueros de fútbol sale a atajarse en guantes. ¿Es un tema general? ¿Abrían en todos los equipos del futsal? La gran mayoría. ¿Motivo? No sé. Esa es la pregunta, ¿no? Porque creo yo que no. Se agarra mejor la pelota. Esto a diferencia de lo que es el fútbol once. No sé realmente en qué va. La pelota es distinta, obviamente. Sí, sí, eso sin duda, ¿no? La tiene que escapar bien el contrato de réplica. ¡Ah! Venía la réplica del conjunto de Tigre. Salía con todo. Julio Rosas Pintos. Ahora hay reposición ofensiva para el equipo de Tigre. Llegó pelota. Llegó jugador después, ¿eh? Un poco de riesgo en esa... Jugada rápida, ¿eh? Jugada rápida. Definía Ángelo Bastida. Asistido por Facundo Laksagui. Remate impreciso. Se salva el Magro. Sí, pero lo que decíamos, Adrián, justamente. Bastante riesgosa, ¿no? La incidencia de Rosas Pintos a propósito de esa salida. Y luego dejando, ¿no? Con el impulso. Uno no tiene cómo evitarlo, evidentemente. Pero algo de riesgo para el atacante, ¿no? Recién veíamos una gran intervención de Leandro Fraga. Nueva posesión ofensiva para el equipo de Almagro. La tiene Luques. La pisa contra la raya. ¡Ah! Gana un córner. Gana un córner de lo más modizo, Luques, hasta el momento. Lo más importante que por lo pronto, o por ahora, ha mostrado Almagro. La pierde Freitas. Bien, bien el relevo Núñez, ¿eh? Siempre siendo el primer jugador en hacer el relevo hacia atrás. Ahí busca un pelotazo frontal. Está intento Ángel Esteves. ¡Ay! ¡Salió mal! ¡Ah! Le cobró mano, ¿eh? Le cobró mano. Freitas no protesta, así que vamos a darle la derecha a los árbitros. Ahí vemos la repetición. Sí, sí. Después que le da... Sí, sí, sí. La arrastra con la mano. El abdomen, en definitiva. Después hay mano, claro. Cámara. ¡Buen pase! ¡Oh! Era buena, ¿eh? Muy buen pase. Muy buen pase entre líneas. Con Esteves. No puede. No puede. Lúñez lo sorprendida de puntín. De zurda. Quiso buscar el ángulo. Estaba atento. Leandro Fraga. Sí. Fraga bien, ¿eh? Con los intentos que ha tenido Almagro. Por lo pronto, ha respondido bien el golero de Tigre. Núñez. Levanta la cabeza, juega atrás. Pase sencillo para Fernández, que va a la segura también. Juega con Núñez. Bien parado Cámara. Quiso meter una bola, pero estaba bien atento. Bastida. Ahí reposición la quisieron hacer rebotar en Luquez, pero... No hubo tal rebote. Y por lo tanto va a haber tiro de esquina para el equipo de Almagro. Y le remató. Segunda pelota nuevamente para Fernández. Tranca. Van fuerte, ¿eh? Y le cobró la falta. Le cobró la falta. Ya lo hace el equipo de Almagro. Le tira y freitas. Se la juega para Luquez. Luquez con la saque. Luquez. Se daba vuelta. Bien parado la saque. Ahí. Tiro de esquina para el equipo de Almagro. Estamos compartiendo, Adrián, además, la décima fecha de este torneo salteño de fútbol sala. Correspondiente, en este caso, a la primera división al A, que se juega en los gimnasios de Ferrocarril y Universitario. Prácticamente, como siempre sucede, Adrián, no hay pausa. No hay respiro en cada uno de los partidos. Sí, ahora que vos decís, mencionás que la décima, las estadísticas son siete triunfos y dos derrotas para ambos. La diferencia solamente en esos... ¿Cuál es, a ver? Más 26 Almagro, más 23 Tigres. Bueno. Hay solo tres goles de diferencia. Dos equipos muy parecidos en rendimiento. Sí, no. No solamente en la tabla de posiciones en cuanto a puntos, sino también en la efectividad, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda que van a ser candidatos. Es muy temprano para decir, pero... ¿Se puede, a ver, aventurar, Adrián, de quiénes pueden estar definiendo justamente los candidatos? Y para mí todos están en la liguilla. ¿Quién más? Buena pregunta. Lo agregaría Ferro, por una cuestión de mística. Ahora el cuarto no sé. Bueno. Si Chaná empieza a remar... Ay, ay, ay. Ahí cambia la cosa. Le remata la... ¡Ay! ¡Qué efecto que hacía esa bola! Casi, casi se le escapa entre los dedos. Pero al final, Rosas Pinto la termina mandando en el córner. ¿Usted se acuerda de Branco, lateral izquierdo? Ah, Brasileiro. ¿Cómo le pegaba? Claro, una rosca le pegaba. A hoy lo buscaba a colocar Ángel Esteves. Cuando antes veíamos la repe justamente de ese tiro libre, la quiso colocar ya con un poco más de jugada de billar. Quiso hacer Ángel Esteves, pero la pelota terminó en el saque de arco. Branco que le pegaba con la parte de afuera de su pie izquierdo era letal. No vamos a decir que jugara de tíqueres Branco, pero le pegó de esa manera por lo pronto. Sí, le pegó la parte externa. Ahí la cucharea, la pincha... ¡Ay, nada! Dice el árbitro, se tiraba Luquez. ¡Sabe bien la réplica! ¡Está, bastida! ¡Está, está, está! ¡Bien! ¡Bien! Rosas Pintos. ¿Cómo va abajo, eh? Es lo que te iba a decir, es la especialidad de Rosas Pintos. Es salir a cortar, a barrer como si fuera un zaguero. Y mandar a despejar lo que son los... Las contragolpes... Los contragolpes del equipo rival. De cualquier manera, Adrián, no deja de ser una jugada peligrosa, ¿no? Más allá que, obviamente, el arquero hace su trabajo. Evidentemente, con el impulso, genera a la vez, porque es tan chico el espacio, que no te da tiempo, por lo pronto, a saltar o a esquivar el golero en esa situación. ¡Se equivoca! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué repase! ¡Qué compromiso que le dio Ángel Esteves a la Xague! Casi, casi Luquez en la pellizca. Quedaba, pero mano a mano prácticamente, para definir ante el guardameta Fraga, eh. Pelota detenida. Juego detenido, mejor dicho. ¡Ah, y sí! Reanuda Freitas. Gustavo Fernández se le devuelve la pelota. La pincha para Luquez. Luquez va a llegar, se entrevera con la pelota y va a haber lateral desde el fondo para el equipo de Tigre. Después vamos a comenzar a repasar a Adrián también, que ha seguido todas las alternativas, por lo pronto, de lo que es el salteño de Fuchala, en cuanto a puntos altos, ¿no?, que ha tenido el campeonato, en cuanto a goleadores, en cuanto además también a quien se ha desempeñado mejor en lo que es el área, de el arco, mejor dicho, ¿eh?, por lo pronto el goleiro de Tigre es grande, ¿eh?, eso no quiere decir tampoco nada, pero no es sencillo, ¿eh?, el tamaño ayuda, pues el arco, pensando en el arco, ¿no? Ah, afuera, y saque de arco, una pequeña corrección, y no era más 23 Tigre, era más 21, más 26 al Magro y más 21 Tigre. Monedas más, monedas menos, pero es un número importante, ¿no? Claro, estéticamente y funcionalmente, claro, son equipos parecidos. La tiene cámara, le pega como goleador, llegaba exigido sin ángulo, quiso sorprender, no pudo darle como quiso, y ya vuelve al Magro a salir de juego. Fernández juega con Núñez, Núñez le encanta pegarle, ¿ah?, pero ahora no tiene ángulo. Ahora sí, el que remató fue Fernández, que gana un lateral en el medio del terreno de juego. Sí, lo esperan mucho más sobre la zona defensiva Tigre-Deferencia del Magro, que sale a buscar un poquito más cuando Tigre tiene la pelota, ¿eh? Entró a la cancha con la doble cero, bien al estilo NBA, ¿eh? Sí, sí. La doble cero, Brian Da Silva. ¿Acá la numeración es libre? Sí. Mientras sea de dos dígitos. Avanza Núñez, remata, y justamente el jugador de la doble cero, Brian Da Silva es el que traba. ¿A usted le gustaba del 1 al 12, del 1 al 15, o esta numeración que hay hoy en día moderna, por llamarlo de alguna manera? Más parecido al fútbol americano, todo eso. Claro, más ese tipo de deporte. Mirá, para el fútbol 11 me gustan más los números tradicionales, ¿no? Del 1 al 23. Comparto, comparto. Ya en el 24 ya me empieza a irritar. El 18, el 19. Claro, hasta ahí sí, bien. Hasta el 23 que es el tercer arquero, bárbaro. Después ya me empieza a confundir un poquito. Pero bueno, esto como un deporte más de salón, bueno, te la llevo, ¿no? Porque está. No, no, no. No impacta tanto. ¡Oh! ¡Gol! Y entre números y números, cayó el primer gol. Nadie se lo esperaba. Apareció Núñez, finalmente, que tiró un pase. Acá vamos a ver la repe. Mirá, nadie la toca a nadie. No la toca a nadie. Exactamente. Y se distrae eso el golero, Afraga. Justamente que la ve pasar. Apenitas, mansamente sobre el palo derecho para que el maro esté arriba 1-0. Al final, entre numeraciones va, numeraciones viene. Apareció el número 10. Número tradicional, si los hay, ¿eh? Acá no hay de deporte, acá el 10 siempre está presente. Y apareció Núñez. Rematando de zurda. Va, rematando. Un toquecito, ¿no? Un toquecito de zurda que nadie, nadie despejó. Y la pelota termina en el palo derecho del guardameta, Afraga pone el 1-0. Ya se viene la réplica del equipo de Tigre. No. Está bien Fernández, se equivoca Freitas, se apura. Tenía tiempo, tenía espacio, no le salió. Falta de Fernández. Y hay tiros libres del fondo para el equipo de Almagro. Sí, después Fernández deja el pie izquierdo, tiene una especie de taco al aire, ¿no? Después se va a disculpar. Buen gesto por parte del jugador de Almagro. Pero más allá de la reacción. Avanza Gustavo Fernández. La tira a colocar. Pide córner, pero no, no hay. La pelota se fue derechita. Al saque de arco fue bueno y vale, ¿eh? De cualquier manera es muy buena la intención por parte del jugador de Almagro. Buscando el segundo palo de Fraga. Pelota un poquito más a media altura, pero... De cualquier manera también hay que decir que Fraga la miraba, ¿eh? Solo eso. Sale desde el fondo ya Freitas que da indicaciones, ¿eh? Quieren empezar a armar las jugadas de abajo, ¿eh? Pizarra. Pizarra vamos a ver posiblemente. Pelotazo largo, sí señor. La tiene Fernández. Y era una pizarra nomás, ¿eh? La tiene Fernández. Se quita uno de encima. Acortinaba Luquez. No podía, pero vivió. Muy bien parada la defensa de Tigre. Y ahora la misma defensa de Tigre. Cámara. Giovanni Cámara gana la falta. Y es la cuarta ya para el equipo de Almagro. Sí, pero era una especie de llave, ¿no? Hace caer justamente... De Jiu-Jitsu. Sí, sí, totalmente. Trangula muy bien Cámara con el número 8, Ángel Esteves. La pelota se va afuera. Va a haber reposición desde el fondo para el equipo de Almagro. Fernández por la raya con Luquez. Bien parado Brian Da Silva, que es bajito, pero tiene una sangre al momento de trancar. Que ni te digo, ¿eh? Ex-Juventus en Fútbol Sala. Bueno, también lo conocemos en Fútbol 11, ¿no? La tiene Freitas. Luquez. Núñez. Bueno, ahora como que el hecho de que Almagro esté ganando la 0, como que hace que le pueda poner un poco el freno, ¿no? Un poco de pausa al juego, ¿no? Sí. Y bueno, jugando un poco con los nervios sin crescendo en el equipo de Tigre. Pero no hay que regalarse porque Tigre es Tigre. Tiene Gustavo Fernández, lo va a encarar a Laxague. Mala salida del equipo de Tigre. Le pega a Luquez. Bien, Laxague se repone tras su error de mala salida. Y ahora hay lateral ofensivo para el equipo de Almagro. ¿Cuánto resta por jugar adriendo el campeonato? Estamos en la décima fecha. Son 7 por 3, 21. Estamos en la mitad. Muy bien. Porque son tres ruedas al ser una serie chica. Mejor dicho, una divisional chica. Son no solo ocho equipos. A diferencia de la divisional B, que son 11. Ahí sí son dos ruedas. Avanza, o mejor dicho, avanzaba Gustavo Fernández. Bien trancado por Ángel Esteves. Ya juega el equipo de Almagro. Sencilla, ¿eh? Toquecito, corto, remate. Bien Fraga. Sí, pero ¿cómo estarás a mano de Fraga? Mirá que le cargaron la mano. Desde que empezó el partido, lo están peloteando a Fraga, evidentemente. Pero además hay que ver, Adrián, de la forma también que Fraga pone la mano, ¿no? Salía rápido justamente Fraga tras una nueva intervención. No es especialista ni mucho menos en el arco, Adrián. Pero la forma también de poner la mano, eso evita también, mirá, porque a veces se queda tomando justamente la muñeca izquierda. Hay que ver que en el primer remate del partido, justamente allí de alguna manera quedó sentido. Bueno, y eso puede costarle también una incomodidad durante el resto del partido. A la cancha Barrientos, alias La Gata. La tiene, el número 14, la tiene Luquez justamente. Remata, sale rápido ahora el equipo de Tigre. No podía Giovanni Cámara, no llegó a darse vuelta. La tiene, ahora sí, el número 14 Luquez, que hizo cucharearla. Bien para la defensa, remata Barrientos. Afuera, afuera. Era muy buena la de Luquez, la quiso cucharear y se iba solo, quedaba mano a mano ante Fraga. Si contamos, hacemos un ping-pong, Adrián, creo yo, a ver, podemos tranquilamente contar un 7 a 2, un 8 a 2 en cuanto a posibilidades. Y más o menos, y computando el gol como doble, como se hacía en el ping-pong de otros programas deportivos. Sí, sin duda. Número 10, ahí va Núñez. La jugada de primera Fernández no podía Barrientos y ahora nuevamente se viene el Magro. Era bueno el pase, buena intención. Un lujito, ¿no? Si la quiso jugar por entre medio de las piernas justamente. Tiene esas franquicias, ¿no? Esas posibilidades con el resultado a favor, más allá que es corto, en 1 a 0. Pero se suelta el Magro cada vez que tiene la pelota. Cámara, la raya está solo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! A Esteves y ahora Rosas Pintos. Creo que ni él sabía, no sabía Esteves que tan solo estaba. Se agarra la cabeza, caía suelta el técnico. Claro. Una frase que nos pierde vigencia, ¿no? Como gato entre la leña. Claro, sí. Como tigre entre la leña ahora, ¿no? Porque viste que... La tiene número 35. Es Barrientos. Barrientos la pisa, la juega con Silva. ¡Le vuelve la pelota! Rebotao en el camino. La pelota va a ser córner para el equipo de Tigres que poco a poco comienza la balanza, inclinarla a su lado buscando el empate. Sí, anuncia en este caso el conjunto de Tigres y el remate para generar el tiro de esquina. Pero por lo pronto trata el conjunto de Tigres tener un poquito más la pelota, pero jugar más en largo e intentar el remate lejos del arco a diferencia de Almagro que busca más la conexión y en definitiva tratar de rematar más cerca del arco de Fraga en este caso. Quería salir Gustavo Fernández, no podía. Freitas se rehacía para mandar esa pelota al lateral y acerca Almagro. Se pare bien nuevamente esperando el nuevo asedio del equipo de Tigres. Ahí está el doble cero. Ahí está Brian Dacilva. Barrientos. Dacilva bien parado. Núñez busca pie. Freitas justito y repone también Luque. Sale la contra de Almagro ahora. Fernández contra Barrientos. Barrientos va con toda la pelota. Termina siendo lateral ofensivo para Almagro. Ahí se saludan porque nada fue. Y ya vuelve Almagro a jugar Freitas. Núñez. Tranquilo con Freitas de nuevo. Freitas la duerme. Base largo. Qué bien que le salió el talú. Que se está. Bien. Bien Freitas primero y la gata Barrientos al final. Mandándole al córner. Parecía que ni la jugaba. Terminaban nada. Y de la nada metieron un tremendo pase. Sí. Mucho más despierto. Almagro ese puñal. Allí el pase. Para que Lucas recepcionara. La media vuelta. Y justo estaba Fraga allí. Le pega la pelota prácticamente en su rodilla izquierda. Cuando fue abajo. Fraga en definitiva. Pero tuvo el segundo. El conjunto de Almagro. Hay que decir, Adrián, en esta pausa que nos permite el partido. Que en la Liguisia todavía. Los equipos tienen algún hueco todavía para incorporar. O para sumar a algún otro jugador. Eso le pasó a Chará. Tenemos. Se suma a Sánchez, ¿no? Que tira lujos pero no salen a veces. Sí. De vez en cuando, ¿no? Le entró Agustín Pintos o Agustín Rodríguez. Y al final había una discusión a veces por el apellido. Nosotros lo tenemos con Agustín Pintos. El Meco para los que lo conocemos del medio deportivo. El Meco Pintos. El Meco Pintos, exactamente. De River. Exactamente. River en fútbol, ¿no? Exactamente. Fútbol sala de Almagro. Remataba Laksage. Y ahí, ahí, contra su izquierda, volaba Rosas Pintos. Corner para el equipo de Tigre. Meco Pintos de grandes campañas con River, ¿eh? Hace un par de temporadas. Que incluso, bueno, le valió también la clasificación a la liguilla. Quisió un lugar en la selección saltaña. Sí, ni hablar, pero aparte de ese equipo de River, al cual pertenecía también Meco Pintos y alguno, Gallero también. Tenía magia ese equipo de River, ¿eh? Sí, Agustín Rodríguez. Y mereció mucho más en la liguilla. Incluso en un partido de recuerdo contra el Lagiador. Pero un gran equipo de River en ese momento. Había un desparramo tras una buena intervención de Rosas Pintos exigido por Laksage. Quedan protestando. Ya sale desde el fondo mientras Pires señaliza algo. A ver, hablan entre los dos árbitros, se hacen gestos, van a protestar. No entendí bien al final cuál fue el problema. A ver, ahí va, claro. Fue claro. Laksage va sobre el cuerpo y eso quedó como una pequeña tirria entre ambos. Y después Rosas Pintos salió de acá, ¿no? Sí, como... No era necesario, me parece, igual, la reacción. A ver, la repe. Sí, lo que pasa es que la rodilla le queda en la cara. Y eso, bueno, genera la molestia, ¿no? El golero de Almagro, ¿eh? Pero dudo que haya habido una intención, igual, de lastimar. Me parece que no era necesaria la reacción. Y si la hubo, innecesaria, ¿no? Sí, totalmente. Pintos. Pintos juega con Fernández Pintos. Marca en el medio de la cancha Tigre. Nos anima a salir al terreno adversario. Gustavo Fernández la hace rebotar. Y progresivamente va moviendo la raya de posesión el equipo de Almagro. Núñez. Ahí Fernández se quita de encima. Ahora sí comienza a Tigre a salir un poco más a buscar, a hacer una marca más agresiva. Núñez juega de primera. Lo busca al recién ingresado Añasco. Y la pelota se va. Se va. Como decíamos, entró el número 8. Sí, Añasco. 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 Fabricio Añasco. Exactamente. Barrientos. Marcado por el Meco Pintos. Llegaba bien Rosas Pintos. A cortar en el primer palo. Ay, se equivocó en la salida. Pide disculpas porque tenía Gustavo Fernández buscando, o mejor dicho, corriendo por la otra banda. Reposición para el equipo del Tigre. Usted sabe que el Meco Pintos tiene la particularidad en Fútbol 11, por ejemplo, de ser un jugador raspador, metedor en la mitad de la cancha. Pero aquí en el futsal la verdad que uno conoce otro Añasco, Añasco en definitiva. Mucho más con cabeza levantada, jugando un poquito más al fútbol. Bien diferente, bien diferente. Y que yo, a ver. Y no va a ser el único caso, ¿no? No, no, sin duda que no. Esto requiere otra cosa también, ¿no? O sea, muchos jugadores dicen que practican fútbol sala porque les sirve para complementar cuestiones técnicas y tácticas que no la trabajan en el fútbol de cancha grande. Ahí la tiene, si está, Barreto, está. ¡No, increíble! ¡Cómo no entró esa pelota! Pegó en el palo, me hace acordar. Mirá, mirá. Se levantó todo el banco de Tigre porque la verdad, la vimos adentro, ¿eh? El pase al medio, mirá cómo va de frente. Define notablemente, ¿eh? No, es espectacular. Los dos palos pegan encima. Notable. Increíble. La definición. Muy buen taco también de Esteves, ¿eh? Bueno, sin duda. Me hace acordar el penal del Canario García contra Brasil, Copa América 2007. Ni me hagas acordar. Ahí, va de nuevo, mirá. Lujito. Dos palos, los dos palos, increíble. Sí, tremendo, ¿eh? Como aquel penal, lo patean nueve veces, más le a nueve veces entra. Acá justamente no entró. La tiene Ángel Esteves. Ahora, estamos presenciando, Adrián, un partido típico entre dos equipos que van primeros, ¿eh? Sí, un partido con pocos goles hasta el momento. Más allá de que uno a veces repasa los resultados y ve 15 a 2, 13 a 11. Sí, ese es otro tipo de partido, ¿no? Ahí el Meco Pintos quería salir, se equivoca. Era para la cava antes. Es una falta y me parece que se vea en el cartón amarillo. No hay cartón. Me parece que es cartón, ¿no? Me parece que sí. Por la fuerza y porque corta una jugada, una salida rápida, me parece que tiene que ser apercebido. Sí, Ferreira estaba pegadito a la incidencia, ¿eh? Pegadito, ¿eh? Va el ojito. A ver. Quinta falta, eso seguro, ¿eh? Quinta falta, entra en zona de penalización el equipo de Almagro. Cuatro faltas tiene el equipo de Tigre. Quedan todavía cinco largos. Casi seis. ¡Ah! Mirá cómo la lleva de cabeza, ¿eh? Tremendo, ¿eh? ¿Qué? Me hace acordar a Sánchez, ¿eh? En la mitad de la cancha jugando en Deportivo Artigas, ¿eh? Más o menos parecido. La tiene ahora, se viene la réplica, está Añasco. ¡Ay, lo mató, eh! ¡Lo mató! Añasco es un jugador que le gusta tenerla más en el pie, no lo haga correr demasiado. Pide tiempo Tigre, pide tiempo Nicolás Cadizo. Tenemos para un pequeño comentario de estos 15 minutos casi de juego. Sí, y mirá qué rápido pasó este primer tiempo, Adrián. Porque la verdad, prácticamente que la pelota no ha estado afuera y es un detalle no menor para esta actividad justamente. Van y viene Tigre. Encontró justamente el gol, el conjunto. Mirá, mirá cómo. Sí, sí. Qué enorme. Gustavo Fernández. No es para cualquiera, ¿no? No es para cualquiera lo que hace Fernández, ¿no? Algunos se ponen una pelota en la cabeza y... Así está el minuto de tiempo justamente de Tigre que está perdiendo 1 a 0. Tras lo que fue ese gol, de alguna manera sorpresivo, ¿no? Por la forma en que engaña un remate a Fraga. Le termina colando mansamente en su arco sobre el sector derecho después de unas cuantas intervenciones. La diferencia la hace Almagro en el partido de estos 15 minutos. Se reanuda el juego. Gana Almagro 1 a 0 a falta de 5 con 34 segundos. Laxague. Barrientos. Pase frontal para el jugador Ángel Esteves. Laxague de memoria que está solo. Barrientos puede finir. Rosas Pintos. Y se viene la salida de Almagro ahora con Fernández. Núñez. Núñez la tiene que hacer bien. Se lo quita del Cima de Raya. El Cima remató de punta. Bien Fraga, ¿eh? Bien Fraga y la pelota sigue. No se va. Como bien decía Marcelo recién. La tiene laxague. La pelota sigue en juego. Ahora sí se va. Le pegaba mal prácticamente. En este vez saque de arco. En la última tuvo un imán, ¿no? Fraga porque la pelota le cayó allí. En el medio justamente. Tras esa incursión. Esa incursión de Bryan en definitiva. Le cayó Manza. La pelota y esta. El avance de Tigre. La última con ese remate defectuoso. En definitiva. Añasco. Pintos. Gustavo Fernández. Gustavo Fernández nuevamente. Ay, se equivocó. La tuve demasiado. Y es penal. Penal corto. Y amarilla para el Tavo Fernández. Qué error, ¿eh? Sí. En la salida misma de Almagro. Nos vamos a ver otra vez. Así. Pierde el balón. Lo engancha abajo, ¿no? Sí, lo toca con la rodilla, ¿no? Sí, sí. Perfecta la amarilla. Perfecto. La falta perfecta. Perfecto todo. Y ahí ahora el ejecutante puede elegir. Pegarle de ahí. O. Ah, pero claro. La falta fue afuera del área. A ver. Sí, claro. Es afuera. Es afuera. Sí, sí. En la inmediatez uno piensa. Adentro claramente, ¿no? Igual, claro. Puede elegir el penal largo. Puede elegir ahí. Y va obviamente a elegir ahí. La ejecución. Es la oportunidad, ¿eh? Bien para el perfil derecho. Es la oportunidad para Bragan Da Silva de empatar el partido. Falta de 4.40. A ver qué hace Rosas Pinto. Ahí va Bragan Da Silva. ¡Oh! ¡Gol de Tigre! No desaprovechó la pena máxima. Ese penal ahí. De perfil derecho. Lo fusiló. Llenó el empeine. La puso casi en el ángulo. ¡Gol de Tigre! Buen remate, ¿eh? Arriba. El arquero está lo más lógico. Ir abajo con sus dos piernas en definitiva. Pero el remate. Al primer palo para establecer el empate del conjunto de Tigre. Uno a uno. Todo como al principio. Nadie ganándole a nadie. Por ahora la tiene el número 4. Perdón, 14 debí decir. Jonathan Luquez. Falta de Bragan. Para mí no es nada, ¿eh? ¿No lo empujó? No, para mí no lo empuja. Para mí es... Para mí era lícita. Ah, yo creo que se apoya arriba, ¿eh? Si tenemos la repa y la veremos. A ver. A ver. ¿No? Ahí nada. Y ahí... Y si no sé qué se... No sé. Ahí al filo de la falta. Digamos que... Jonathan Luquez con Barrientos. La quiere cucharear. No puede. La Xague sale muy bien. ¡Ay! Era buena, ¿eh? Le quedó larga, ¿eh? Este se la devolvía. La pelota se iba larga. Le quedó larga la Xague en definitiva. Pero era muy buena la intención, ¿eh? Pintos. Añasco. Devuelve Añasco para... Mejor dicho, devolvía Freitas para Añasco. Ahora querían jugar de nuevo. Y cuando Tigre se animó a salir a presionar arriba, ganó la posesión, ¿eh? Exactamente. Ahora la pelota es de Rosas Pintos tras un lateral desperdiciado por el equipo de Tigre. Pintos. Freitas. De primera para Añasco. Añasco marcado por Llegan de Silva. Ahora va a Barrientos. Contra. ¡Fao, sí señor! Y es tarjeta también, ¿eh? Sí, perfecto. En esta no se salgo del Meco, ¿eh? Perfecto. Salga anterior, me parece, en la mitad de la cancha debió ser Amarilla. Perfecto. Aparte llegó tardísimo. Ahora es tiempo, sí, sí. Lo revolvió. Ahí tenemos la repetición. Amarilla con tono naranja, te diría. Muy elevada de tono. Y la chance, sin querer queriendo, Darian, de Tigre, ponerse arriba del marcado. Efectivamente. La ventaja de tener a favor las faltas del rival. ¿Qué le pasó a Ferreira? Bueno. Añasco estaba cerca del balón. Le va a pegar Gastón Barrientos. Ahí va a ejecutar la gata. Toma Carrera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Otra vez de pena máxima, otra vez de pelota. Aquí está la efectividad, la eficiencia de aprovechar las que tiene. Y Tigre lo da vuelta. Notables Barrientos, ¿eh? Cambiando de remate por gol. Cruzó el balón. Rosas Pinto para el otro lado. Ahora gana Tigre. Y se viene ahora el equipo de Almagro que perdía la pelota. Así en la réplica de esta... ¡Ay, ay, ay! No llegó, ¿eh? No llegó. Era muy bueno el contragolpe. Salía a toda velocidad. Con el zarpazo del Tigre. El equipo de 100 manzanas para poner el 3 a 1. Al final, el pase último terminaba muy largo. Freitas ahora contra la raya. ¿Qué es? Este es... Corner. Ya lo hacen. Ya lo desperdician. Ahí viene Brian Da Silva. Se equivoca porque está Añasco. Y tiene otra oportunidad del equipo. ¡Gol! 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 Jonathan Luquez. Cómo le gusta a él, ¿eh? Mirá. Sí, es para cerrar la transmisión. Tranquilamente. Por la forma exquisita. Definición espectacular. Cómo le gusta a él levantando la pelota. La verdad, una definición con una frialdad. Como los que saben realmente. Mirá cómo domina el balón. Es decir, la toca por encima A Fraga, no por encima de su cuerpo Sino así nomás, por el costadito Para rubricar el segundo tanto Y el empate en el partido Pero a ver, no solo es muy buena la definición por la fuerza Sino por el timing Sí, la categoría Claro, es el timing Lo viene midiendo, lo viene midiendo En definitiva, es decir, a ver Cinco segundos antes Ya piensa de qué manera va a definir Porque lo miraba justamente a su compañero Aparte si le rasen una décima Ya la perdés porque la defensa te la quita Aparte Fraga venía expreso también Claro, el timing necesario Hay quinta falta ahora para el equipo de Tigre Quedan 2'46 Ambos equipos penalizados 2 a 2 Un cierre de primer tiempo De alto voltaje Sí, la verdad Digno de partido de punteros Habla Barrientos con el árbitro También está ahí parados Barillañasco Ahora no sé qué le dice a Luquez Conversa de partido, ¿no? Pires dice, pa, dejen de charlar Y vuelve el fútbol El fútbol sala, debí decir Pintos Pintos de primera con Jonathan Luquez Le está hace una media vuelta Y rebota finalmente Me parece que en el Meco Pintos Sí, estaba Pintos por el camino Pero el arso árbitro dan córner La dupla da córner Y así se va a reponer Nadie protestó hoy, así que Sí, no, nadie protestó Se ve que al final era Laxay quien mandaba al córner Ahí va Luquez Meco Pintos Le va a pegar Freitas como viene Muy arriba la calza Muy de abajo Saque de arco Para el equipo de Tigre Ya lo va a hacer Fraga Pase frontal Cabecea, no hay nadie No hay nadie Cabecea Facundo Laxay Pero Muy solo Ya sale Almagro La tiene Pintos Añasco Freitas Bien Brian Tasilva Se la pellicó Se la pellicó Pero bueno Ahora hay nueva reposición Para Almagro Muy rápido Brian Tasilva Y muy raspador Estos son los atributos De Brian Ahí avanza el Meco Pintos Marcado por Barrientos Se la deja Luquez De lo más electrizante Del terreno de juego Fabricio Añasco Da indicaciones Como en la cancha grande La pisa para un lado La juega para el otro La tiene Freitas Avanza solo Le puede pegar Hace una pisadita Ay que bueno Que era está el Meco Pintos Salva Barrientos Salva Laxay Definitiva Muy bien También Fraga en la primera Si al estilo De un golero Pero en definitiva Sin poner la mano Finalmente era Estevez Quien salvaba El gol casi En la línea Ahí Muy bien El retorno De la defensa De Tigre Para evitar Lo que era el tercero Dalmagro Le está la cucharada Que golazo Ah no Golazo Esto es para Pararse y aplaudir Hay que aplaudirlo Pararse y aplaudir Pero que pedazo de gol Por suerte estamos acá Si si no Y queda la grabación Que pedazo de gol No 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 Tranquilamente Pero De galera y bastón Para ponerlo En cualquier cadena Internacional Tranquilamente Si no Esto tiene que ser viral Estos goles Tienen que hacerlo viral Porque dicen Si porque Brasil Hacen tales golazos En Europa también Pero acá también Mirá lo que hizo Para encuadrar Tremendo Yo creo que hasta Los rivales Fetejaron Por la forma Porque la verdad Hay que aplaudirlo Es un golazo De galera y bastón Distinto Lo de Luques Que categoría Recién hizo un gol De cuchareando Ahora la cucharita Y terminó Encima fue la cabecear Es una cosa de locos Es tremendo Fraga va a soñar Toda la noche Con ese gol No tengas dudas Sale Meco Pintos Es que la va a buscar Toda la noche No tengas dudas Si no no Sin duda Tiene el 21 Avanza Laxavage Segundo Palo Y justito Rosas Pintos Entraba solo Giovanni Cámara Si si Entraba solo Giovanni Cámara La pellizcaba Y ponía el empate Ahí va Ahí la tiene Otra vez Muy buen sprint De laxavage Bien Rosas Pintos Porque estaba solito Solito Entraba al número 20 Hay nueva reposición Ofensiva Para el equipo De Tigre Ferreira Pide balón Allá va Giovanni Cámara Igual a buscar El otro Que se fue De terreno de juego No se llega a ver En pantalla Pero Aparte un gol Adrián Digno de este partido Si no Lo vemos Mirá No Fenomenal Tremendo No se si No se si También A ver Capaz incidió El hecho De que Saber que Hay cámaras No se Capaz por eso No Está bien Pero Yo creo que La hace igual La hace igual Bueno Freitas Nosotros tenemos Que estudiar Un año Para intentar Hacer algo Eso Un año Un año Un año Para estudiar La jugada Después Para ver En la práctica Son 5 años La tiene Añasco Hay que hacer Una tesis Sin duda La llevó Contra la raya Terminó Exigido Por la del ataque De equipo de Tigre Se pide disculpas Añasco Gana Un lateral Ofensivo Falta de 61 Segundos Un minuto Y uno Para el final De este Primer tiempo Pelotazo largo Barrientos Le pega Como Yere Entraba solo El axa Y estaba Justito Meco Para cortar Si Por eso El rechazo Justamente Del Meco Porque sabía Que alguien Andaba merodeando Muy cerca Estevez Barrientos Barrientos Reembató Largo Bien A la foto Bien A la foto Sin dar rebote Atenazando El cuero Ahí la tiene Añasco La juega Contra la raya Se le escapaba Freitas Tiene una bola Más 39 segundos Faltan La xa Y la pisa La lleva Para el otro lado Barrientos Contra Freitas La juega Toda para Cámara Cámara Tiro a colocar Bien Rosas Pinto Que comienza a agrandarse La tira Añasco Ahora quiere salir Quiere un gol Más Dalmangro Para irse Al partido Ay pasó Al Luque Que faus Señor Pasó No sé si es suerte O habilidad Pero pasó Entre dos Pasó Entre cámara Pasó Con Estevez Y es Penal Que puede ser Donde le hicieron la falta Hay una clara falta Allí va Luques Lo termina pujando El ocho Sin duda Es una falta clara De Ángeles Tevez Va a ser Jonathan Luque Que lo ejecute Lo que sí Es zurdo Si no me equivoco Que no le toque Marcar a Luques Le va a pegar Jonathan Luques Contra Fraga Ya hizo dos Quiere el hat-trick Ahí va El número 14 Según el lenguaje De sueño Es el borracho Habla con Daneluk Por lo que Ha demostrado Uno A ver Puede esperar Cualquier cosa De Luques De la forma En este remate Vamos a ver Si nos sorprende Daneluk le dijo Algo Como mea un broma Le pega Luque No Arco Arco Perdón Perdón Yo la vi afuera Si 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 Disculpeme Si 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 No claro Como no vi Ahí va Ah claro Está agujereada la red Por eso Compró la red Si si Sabía que Allá por 2002 A Ferro le cobraron Un gol así En el estadio Dickinson Me acuerdo Contra quién fue Creo que fue contra Seigual Llegaba contra la raya La tiró ahí Pegó en la pared Del arco Como el arco Está agujereado La historia marca También goles De esa clase Si Ah y unos cuantos Si si Sin duda Hay foul No Nada Dice el árbitro Si Ferreira Estaba mirando Los dos Si si Agarrones mutuos Me parece Ángeles Tevez Juega atrás Con Barrientos Y se terminó El primer tiempo Gran primer tiempo Digno De punteros Un partido De alto voltaje Con poquito descanso Mucha pelota En circulación Muy pocos parates El equipo de Tigre Va Perdón El equipo de Almagro Se va ganando 3 a 2 Con goles de lujo Con Pelotas Combatidas Hasta el final La verdad Marcelo Muy lindo partido Que estamos viendo Hasta ahora Muy entretenido A propósito De lo que están ofreciendo Tanto Almagro Como Tigre 3 a 2 Está ganando El conjunto de Almagro Con goles de alta Factura técnica Que la vamos a estar repasando Tras la pausa Allá venimos Clasificados diario El pueblo Impreso y online La mejor manera de comprar y vender ¡Gracias! 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 Bien, señores, aquí estamos, en el polideportivo de Ferrocarril, 1º de diciembre de 1912, con esta transmisión entre los dos equipos que están punteros en la Divisional A del Campeonato Salteño de Fútbol Sala, como le gusta a ustedes decir a Adrián, justamente. Una victoria parcial del conjunto de Almagro, por tres goles contra dos, en un partido que, bueno, en gran parte del primer tiempo lo tuvo dominador, con ese gol, prácticamente sobre, promediando, mejor dicho, el primer tiempo. Y luego, bueno, Tigre fue tratando de amoldarse al partido, en definitiva, con un Rosas Pinto que fue llamado a intervenir en unas cuantas ocasiones, y que, bueno, fue abajo con seguridad, en definitiva, pero que dejó, con algunas variantes que tuvo Almagro, algunos espacios en la última línea, sobre todo cuando Pintos y Añasco quedaban de últimos defensores, en definitiva, y permitían estas cosas, ¿no? Hasta que llegaba el empate del conjunto de Tigre, y luego la ventaja lo daba vuelta en pocos minutos, el conjunto del sur de la ciudad, hasta que Luquez, el jugador distinto, descoyante, en lo que fue este primer partido, con esta obra de arte, esta es la primera, para dejar sin asunto a Fraga, la posibilidad de Pintos que tenía allí también, y después hace semejante gol, un disparate lo que hizo Luquez, en definitiva, para establecer el 3 a 2, la jopeadita sobre Fraga, que es enorme, Adrián, es enorme, para semejante esfuerzo, y da para festejarlo así, ¿no? 1'90 y pico, Fraga, da para festejarlo, sin ninguna duda, de esa manera, al mejor estilo pastito de fútbol inglés, arrodillado. Claro, desplazándose. Totalmente desplazándose. En una cancha de césped acá no puede hacer esa porque terminas en rodillas. Sí, solamente que tengas rodilleras, igual eso te ayuda a deslizarte, de alguna manera, pero bueno, está ganando el conjunto de Almagro, 3 goles contra 2, nos quedamos... Aquí para comenzar ya esta segunda parte, junto con Adrián Canoza, estamos viviendo esta décima fecha de la Liga Salteña de Fútbol Sala, con la victoria transitoria de Almagro por 3 a 2. Volvemos a través de la pantalla de Canal 5, ya se juega el segundo tiempo. Mire quién vino a visitarnos, Carlitos Fraga, y mire con qué vino. Pomenito, un monstruo, Carlos Fraga, un monstruo, un amigo de novela. Un agradecimiento para Fraga, que nos viene al pelo. ¡Repató! Muchas gracias, Carlitos. Muy bien, Rosas Pintos. El agradecimiento a Fraga. También nos pidieron, nos pidió Píriz y Ferreira, un saludo para Miguel Pereira, árbitro, bueno, por supuesto, el Colegio de Árbitros de acá de Salto, que sufrió un infarto y está siendo atendido médicamente y creo que quirúrgicamente, me parece que también. Bueno, vaya el saludo de este difícil momento para Miguel Pereira. Ojalá que sea solo un susto, en definitiva, y pueda salir en poco tiempo de esas condiciones en las que se encuentra lamentablemente en esta jornada. Así que atentos a los árbitros, a los compañeros. Miguel Pereira también puede necesitar una mano de sus amigos, ¿no? De sus, en este caso, sus compañeros en materia de arbitraje. Venía a arbitrar por Ofi encima. Mire usted. Y le dio el paro. A reposición desde el córner. Uno puede estar de acuerdo o no con la función que cumple su tarea. Ah, pero la vida, la vida. De cada fin de semana, pero este va por otro carril, ¿no? Sí, sí, la vida, la vida, la integridad física de la gente va más allá de lo que labure uno. Remata de cabeza. La segunda pelota la ganaba Laxague. Bien arriba, Rosas Pintos. Pintos. Juega Freitas. ¡Qué gran jugada, bolasa! ¡Gol! ¡Gol! Y protesta algo cámara, pero lo cierto es que Freitas... ¡Pone el 4-2! Ahí va, otra vez. El taco notable para habilitar a Freitas. ¡Qué fantástico! Y la definición fantástica, ¿eh? ¡Qué golazo, eh! La verdad que partido que justifica, obviamente, la posición que están los dos en estos momentos. Yo no sé si usted vio alguno de los goles tan lindos que vimos esta noche, ¿eh? O por lo pronto estamos viendo, ¿eh? ¿Qué pasó ahora? A ver. Ahora se picó el partido, lo revolieron a Luquis. Hay una amarilla. Sí, una amarilla. La vamos a ver otra vez. Allí va, Luquis. ¡Ay, ay, 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 ay! Es para Bastille. Duele, duele. ¡Ay, ay, ay! Esa también tiene color naranja, ¿eh? Sí, sí, duele. ¡Ay, ay, ay! Lo revolieron a Luquis. Claro, todavía están quemados con él, ¿no? Está bien, pero... A ver. A un jugador de esas características que juega bien. Sí, es el... La verdad que lo tenés que aplaudir en vez de ir a pegarle, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero hay una frase que dice que a los jugadores tan lindosos siempre se les pega, ¿no? Sí, está bien, digo, pero... Cuando un jugador tiene talento, en definitiva, y hace cosas como las que hizo Luque, o por lo pronto, las que ha demostrado en lo que va este partido, ¿eh? Parate y aplaudilo, la verdad. Y si, en definitiva, le cometés esta clase de infracciones, pedir disculpas. No es lo mínimo que podés hacer. Va a haber tiro libre para el equipo de Almagro. Bien los árbitros, ¿eh? Sí, sí, hasta el momento correcto, ¿eh? Gustavo Fernández y Jonathan Luque, derecha e izquierda. Las piernas hábiles de cada uno en la barrera bastida. Y Giovanni Cámara. La toca Fernández, le pega a Luque derecha. Le pega con la de palo, casi, casi freita. Llega al segundo palo. Saque de arco. Y hubo cambio de arqueros. Sí, señor. Entra Pablo Daneluk. Daneluk, exactamente. Pablo Daneluk, otro de 1.90 y pico también. Sí, que tuvo un gran año también. El año de suyo, el temprano pasado, sí, sí, sin duda. Llegaba bastida exigido. Sale rápido ahora. La tiene Luque. Dos contra uno. Le decía, la semelé. Está bien. Bien, Daneluk. Pero, ¡ay! No podía el Meco Pinto asistir. Bien, igual Daneluk saliendo a cortar. Era una contra del quinto, ¿eh? Sí, le quitó espacio al Meco Pinto. Sí, por eso la tiró afuera. Pero bien Daneluk jugándose todo, ¿eh? Giovanni Cámara. Bastida. Juega de primera, lo desparramaron a Giovanni Cámara. Vuelve para atrás. Tiro libre indirecto. Marca Rubén Ferreira. No lo dejó pasar. Obstrucción, efectivamente. Ahí va. Ahí vemos la repe. Marca la cámara. Lo siguió, lo siguió. Una cortina de básquetbol le hizo, ¿eh? Está bien, pero tiene toda la intención. Dos amarillos, ¿no? Y para mí también, pero bueno. La tiene Meco Pinto. Pinto o se quita a Giovanni Cámara. Ahora tiene Bastida en frente. Prefiere jugar con Fernández. Y Fernández atrás con Freitas. Luques. Se lo encaró, quiso quitarse de encima a Ángel Esteves, pero la pelota se fue larga. Esteves que ya lo iba desplazando, ¿no? Sí, ya lo tienen bien cortito a Luques, ¿eh? Saben que no le pueden dejar medio centímetro porque le genera más dolores de cabeza innecesarios. Gustavo Fernández lo buscaba Luques. Sale Danieluk. Llegó exigido y casi, casi, ¿eh? Tremendo lo de Luques, ¿eh? Casi sin ángulo. Terminó. Casi termina entre los tres paros esa pelota. Sí, sí. Sin ángulo prácticamente trata de eludir a Danieluk. Que salió lejos. Le quedó bastante exigida el balón. Ya sale el equipo de Tigre. La tiene Laxay. Parado Luques. Lo taló. Foul. Sí, señor. Sí, señor. Va para atrás. Ay, tiro libre para el equipo de Tigre. Una falta de lado en este segundo tiempo. Sí, pero es falta de malicia también, ¿no? Sí, para mí también, ¿eh? Sí, sí. La corrección que hay que hacerle a la duda arbitral es que eso están siendo menos rigurosos de lo normal en tema tarjetas. Las faltas se han cobrado todas. En ese sentido hay que reconocer. Va Giovanni Cámara. Fernández y Luques. En la barrera. Giovanni Cámara la jugó. Era buena la idea, ¿eh? Era buena la idea, pero picó antes Bastida, me parece. El tema de la que cuando vas sin intención de jugar y vas abajo, ¿eh? Al tobillo. Y no hay amarilla. Es bravo, ¿eh? Porque te da eso. O que te permite hasta que el partido se degenera de alguna manera, ¿no? No es el caso este, pero... La tiene Luques. Con Ángeles Tevez. Fue atrás con Freitas. El Meco. Peña con unas ganas de darle. Sí, pero se amagó, pero se dio cuenta que hay mucha gente delante. Ahí tiene Pinti. Pasó, ¿eh? Pasó, pero se rehace el equipo de Tigre. Va Giovanni Cámara a batallar con Fernández. La tiene nuevamente el equipo de Almagro. Luques se quita uno encima. Sin ángulo, ¿eh? Sin ángulo. Me parece que la idea era que entrara uno ahí a tocarla. Nadie entraba. La pelota se dio de largo. Juega Tigre. Sí, el arco entre ceja y ceja, ¿no? Media vuelta. ¡Pum! De derecha a de izquierda. Como venga. Luques siempre buscando el arco. Cámara. Asiste a Laxague. Laxague pasó. Está para arrebatar. Increíble nuevamente, ¿eh? Sí. Laxague que levanta su mano izquierda y dice, no pateo más. La verdad, si no entró esta... Había tenido una en el primer tiempo también, ¿no? Que pegó unos dos palos. Ese había sido barriento. Barriento. Bueno, mira cómo saca. Remate tremendo, ¿eh? Peor el ángulo prácticamente, ¿eh? Otra que en el 90% entra. Increíble. Se salvó el equipo de Almagro. Gran movimiento. Gran jugador individual de Facundo de Laxague. La fortuna no estuvo de su lado. Ahora hay saque lateral para el equipo de Almagro. La tenemos de nuevo, mirá. Así va. Notable, ¿eh? Muy buena la media vuelta. El remate es fantástico también, pero claro. Factores ambientales impidieron que esa pelota entrara. ¡Laxague! Y ahora le tocó a Fernández, ¿eh? Ahora le tocó a Fernández. La pelota también pegó en el travesario. Se salvó, ¿no, Tigre? La levantó, ¿eh? Mirá cómo entra solo por el medio. Lo deja solo Pintos. Así es remate que lo eleva. Otra en el ángulo, ¿eh? En el ángulo, sí. La tiene Jonathan Luquez. Se la deja con categoría a Gustavo Fernández. Se despasaron los dos. Muy bien bastida. Último hombre. La despeja. Ahora le toca a Luquez, que va a batallar. Ahora son Pintos y Esteves. Pintos y Esteves. ¿Para quién es? Para el equipo de Tigre. Para Tigre. Pintos y Esteves. Ya lo hace Laxague. Remata. ¡Qué golazo! ¡Gol de Tigre! Lo hace Giovanni Cámara. ¡Qué cañonazo que sacó! Pero qué pedazo de gol, ¿eh? Mirá, ahí va la reiteración y después lo festeja al mejor estilo Mbappé. Al francés. Porque se queda parado, cruzado de brazos. Mirá qué remate. Soberbio, ¿eh? Golazo, ¿eh? Mirá, Rosas Pintos. Nadie se esperaba. Ni propio Najero se esperaba en ese tremendo cañonazo. Solo él sabía que le iba a pegar. Sí, solo él, ¿eh? Y oportuno gol también porque precisaba el equipo de Tigre descontar y lo consiguió. ¿Y ahora qué pasó? ¿Le entraron duro a Luquez? Sí, le dieron, ¿eh? Vamos a ver. Ahí va, a ver. Giovanni Cámara es... Claro, puntapié. Puntapié de amarilla, Pity. De naranja también. Amarilla entonces para Giovanni Cámara. Amonestado por el puntapié al tobillo de Luquez que se queja del golpe, obviamente, ¿no? Sí, va a tirar un ratito, va a enfriar un poco el partido. Toquecito abajo, ¿no? Que fue bastante elevado de tono. En definitiva, pero qué golazo el anterior, ¿eh? Para establecer el 4 a 3. Se mantiene Almagro todavía al frente en el marcador. Pero hay que destacar, Adrián, que estamos presenciando goles de alta fatura técnica, ¿no? Sí, en los dos lados. Porque ahora unos tal vez más exquisitos en lo que tiene que ver lo técnico y otros más categóricos en lo que tiene que ver la potencia, como el gol reciente de Giovanni Cámara. Lo dejó sin asunto a Rosa Pinto. Atrás en medio de la cancha todavía. Él llenó el empeine y la terminó poniendo prácticamente en el ángulo. Un golazo. Bueno, lo siguen atendiendo a Luquez. Sí, va a estar un rata fuera. No, al final juega. Al cambio, pero, a ver. Sí, cambio, sí. Sí, lo van a tener un rata fuera. Así está justamente la sanidad. Solicitando la variante, ¿no? Se viene, a ver, Añezco. Vuelve Añezco a la cancha entonces. Cristian González lo alienta al número 8. Ahí vemos en pantalla cómo se retira Luquez. Veremos después si vuelve a la cancha. Lo cierto es que por lo pronto va a descansar. Lo van a tratar de reponer. Remata Fernández a la barrera. Estaba el doble cero. Brian de Silva. Ya va a reponer desde el córner el mismo Gustavo Fernández. Lo buscó Freitas. Freitas cabeceó. Despejaba la axada. Le pego Freitas de nuevo. Cámara. En la pierna de Giovanni. Cámara. Hay otro córner. De alguna manera también, Adrián, esta salida de Luquez puede generar algún respiro, ¿no? Para la última línea de tiro y que, la verdad, por momentos no hizo pie, ¿no? Con Luquez en cancha. La tiene Gustavo Fernández. Un pequeño alivio, ¿eh? Añezco ahora la pierde con Brian de Silva, pero está Fernández. Se la pellizcaban y hay reposición. Ahí la hace. Rebota en el cuerpo de Giovanni Cámara y sale el axague. Mano a mano con el jugador Meco Pintos. Pintos para adelante. La jugada trae para Giovanni Cámara. Rosas Pintos. Rosas Pintos. Y el rebote está para Freitas. Freitas sale jugando prácticamente de espaldas. Hace una individual axague. Ay, 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 era un golazo, ¿eh? Esta también era un golazo y la pelota se fue. 10 centímetros arriba el travesaño. Mirá la media vuelta del axague, no estable, ¿eh? Le pegó con la de palo. ¿Eh? Con la derecha. En la jugada anterior tenía todo el espacio para rematar con derecha y enganchó hacia su pierna. Por eso se desperdició justamente una ocasión. Y en esta, ¿eh? Una pelota de aire, la media vuelta a la derecha. Ahí la tiene Barrientos. Este es Gastón Barrientos. Sí, claro. Este es Gastón. Faltos Barrientos ahí en el futsalá. No, este es Facundo, está bien. Es Gastón Barrientos el que vos decís. Sí, hay muchos Barrientos y por eso es normal como me está pasando a mí. Saludos para todos los Barrientos. Sí, saludos para todos. Me está pasando a mí que estoy confundiendo los nombres de pila. La tiene Gustavo Fernández. Llegaba exigido. La verdad es Facundo Lagata. Después está Gastón que juega en Saladero y demás. Ahí avanza Facundo Barrientos Lagata. Agui juega con Giovanni Cámara y Cámara. Ay, le pegó horrible, ¿eh? A nosotros, ¿eh? Horrible. Terminó en el lateral. Se apuró a la media vuelta y en la definición. Igual, otra postura por parte de Tigre, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos en los últimos dos minutos. Y perdió el poder ofensivo al Madro al tener Luquez afuera. Es lo que decíamos justamente. Que no va a demorar mucho en entrar de nuevo, ¿eh? Hay que ver de qué grado es la lesión justamente, ¿no? De Luquez y si le impide o no, en definitiva, seguir en el partido. Freitas no podía. O por lo menos está a la orden, ¿eh? Porque en estos momentos se está en el banco de su pleno. Sí, sí, está con el chaleco a medio poner. Por eso uno piensa que va a entrar de nuevo. Ahí la cucharilla Esteves la juega con el recién ingresado. Casaca número 37 para Santiago Chalela. Número 37. Eso es número que a usted no le gusta. Sí. Pero en definitiva eligió el 37, Chalela. El número 37. Entonces, Chalela, primeros contactos con el balón para el pivot. El gran pivot también. El gran porte físico de Tigre. Ahí la juega atrás. El número 8, Esteves. Se la cuchará bien, Barrientos. Bien, Mezco Pintos, ¿eh? El Mezco, Agustín Pintos, justito. Ahí juega nuevamente el número 18, que es el número 8. Debo decir que es Esteves. La gata Barrientos remata. Así le pegaba Facundo. Remotaba en Fabricio. Sí, pero reconoce Barrientos que se equivocó con esa, ¿no? Porque después le pide disculpas a un compañero. Tenía ahí un jugador de Almagro frente. No tenía demasiado espacio. Ni tampoco vista para tratar de generar un remate con limpieza. Limpio, en definitiva, sobre el arco de Rosas Pintos. Como lo acaba de hacer. La empalmó de primera. Tras una asistencia de córner. Ahí tenemos la repe. De primera, ¿eh? Sí, sí. Buena intención de Barrientos. Y se viene la contra, que no fue contra. La salida, que termina mal, del equipo de Almagro. Añasco iba a luchar esa pelota, pero la pelota termina yéndose al saque de arco. Usted dice que todavía tenemos espacio, trecho, largo, para que caiga todavía algún gol más. Sí, sin dudas. Sin duda porque llegan 13 minutos todavía, ¿eh? Avanza el Meco Pintos. Es verdad también que bajó un poco el voltaje del partido. Mirá que el primer gol cayó sobre los 8 o 9 minutos, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Sin duda. Ahí ya tiene Pintos. Juega con Añasco. Añasco juega atrás. Y el 1 a 0 también duró bastante. El segundo gol va a demorar mucho más. Exactamente. Después sí llegaría una seguilla de goles importantes. ¡Ay, ay, 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 ay! Tráeme unos jamones y queso, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Esto es para la Ripper porque... ¡Ay, ay, ay! A ver, Píriz, que ahí lo está mirando. Amarilla para Añasco. Cartón en mano por parte de Píriz. A ver, para quién. A ver, vamos a verla. Ahí va Chalila. El pase en medio. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Y se sale y entra Luque de nuevo. Si fuera Sánchez, dice, un choque casual. En la mitad de la cancha, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Cómo raspó Añasco, ¿eh? ¡Ay, si lo echaba, no podía quejarse! Si lo echaba, no podía quejar. Y Cristian González, consciente de eso. Lo primero que hace es sacarlo. Mirá, ahí va Chalila al medio. ¡Ay, ay, 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 ay! Un 2 por 1, ¿eh? Sí. No, pero la forma en la que fue Añasco... Mirá cómo vino Danieluk también a... Sí, le están protestando justamente de eso. A hablar justamente. Cristian González lo primero que hizo fue sacar a Añasco, enfriarlo. Y remató. ¡Ahora! Barrientos. ¿Vos sabés que se cruzaron Esteves y Chalila adelante del golero cuando fue ese remate? Sí, es una jugada... Y Rosas Pinto no sabía dónde estaba la pelota. Claro, es una jugada que se usa mucho en el fútbol sala. ¡Cómo engañan, eh! Sí, es para engañar la vista del golero. Ahí la tiene Freitas. Entra nuevamente Luquez. Que al parecer su lesión no era tan grave. Y la tiene justamente ahí Luquez. Mirá, mirá cómo la levanta Luquez. Pasada por adelante, pero salió la réplica del Magro. La hace muy bien. El número doble cero. Brian De Silva le pegá. ¿Cómo venía Chalela? Sí, venía en la carrera, eh. Sí, la calzó prácticamente... No había forma que no le pegara, eh. Sí, no, no. Increíble. Pero la pelota la termina calzando muy mala al final. Ahí... Tiene Pintos la pelota. Sí, barren unos cuantos al piso, eh. Fernández. Pintos. Se la devuelve muy bien. Es un golazo, eh. Increíble Daneluk. Notable. Notable Daneluk, eh. En dos tiempos no votable. Primero con su pierna izquierda. Después voló cuando veía que la pelota se metía. Y se salva el equipo de Tigre. Hacía el mejor estilo de un gato, eh. Daneluk con esa respuesta. En una jugada que bien pudo caer el quinto gol de Almagro. La tiene Freitas ahora. Era Pintos. ¡Gol! Y cayó el quinto. ¡Gol! ¡Dalmagro! Lo hace el Meco. Lo hace Agustín Pintos. Un tiro rastrero, ¿no? Un tiro rastrero. Y Luques haciendo también de cortina al arquero. Por eso la reacción tardía de Daneluk termina pasando entre sus piernas. Cinco a tres ahora. Vuelve Almagro a estar dos goles arriba. Y ya fue el juego. Ay, pasó de todo. Lo pasó. Cámara está con Amarilla. Bueno, ahí jugaron una... Le pegó una patada innecesaria. Un cabecito, unas miradas. Se mete el Meco Pintos también. A ver, la falta es de tarjeta para Fernández. Y también tiene que haber una ola amarilla para Cámara por la reacción. A ver, ahí va otra vez. Ahí. Sí, falta tardía y tarjeta. Sí, después la patada, ¿no? Sí, sin dudas. Y ahí lo llaman a Daneluk también. Va por el marido. Lo llaman a Fernández y a Cámara. Se siguen diciendo de todo. Sí, sí. A ver, muchachos. Amarilla, ¿no? Es un brasilero. Y bueno, es la segunda amarilla de Giovanni Cámara. ¿Cuál es la protesta definitiva? A ver. Sí, no sé. Ah, pero es roja directa eso. Pero, a ver, pero, pero, a ver. Yo me pregunto. Si la verdad que a Spiris se le pasó esta. Si no, sin duda, digo. Se le quemaron los papeles en esa. Pero igual ya tiene amarilla Giovanni Cámara, si no me equivoco. Sí, sí, ahí le está diciendo Ferreira. Y también la tiene Gustavo Fernández, también tenía amarilla. Esa no la recordábamos. A ver qué pasó. Ojo con esto, eh. Le digo a Fernández a decirle de todo. A ver. Ojo, eh. Se va re caliente Gustavo Fernández. Y Piris, al final no tenía amarilla Giovanni Cámara. Nos quedamos con esa duda. Nada que ver lo de Giovanni Cámara, eh. Totalmente fuera de contexto. Sí, se ve que no tenía amarilla. Interpretamos mal una tarjeta, entonces. Igual era roja directa para mí, eh. Por la patada. Queda con tres al mar, ¿eh? Sí, queda con uno menos durante dos minutos de penalización. O el gol de Tigre. Ahí la tiene, número ocho. La juegan entre Barrientos y Esteves. Barrientos la juega para el segundo palo. ¿Qué pasó? Pasó de todo. Bueno. Mirá Piris, eh. Le vienen a reclamar. Sí. La forma que reaccionó Piris, eh. Y cobra mano al final. ¿Qué fue? ¿Mano? Sí. Cobra mano. Hay un jugador que protesta. No, roja. Se va Esteves. Re caliente Esteves. Ahora va sobre Piris. Sí, lo que tiene que hacer Piris me parece que es salir de ahí, ¿no? Porque no me parece que Piris tenga que hacerle de frente, ni mucho menos. Porque Piris hace su trabajo en definitiva. Muestra un cartón. Y a otra cosa. A ver. Nunca vamos a atender, Adrián, la reacción del jugador porque no estamos adentro, evidentemente. No, por supuesto que no. No pasamos por esa situación. Por eso es difícil. Pero de cualquier manera lo que tiene que hacer Piris es salir después de, bueno, sancionar, mostrar el cartón y no hacerle de frente al jugador porque eso genera todavía más molestia en el propio. Claro, ahí está. Ahí está. Mirá. Vamos a repasarlo. Sale Pintos. Sí, al final se tira. Estoy de acuerdo. Ah, esta patada. El problema es la patada de Freitas. Claro, de Freitas, evidentemente. Claro. Y por la protesta de Esteves, que fue a reclamarlo de todo. Termina siendo la jugada... Que no le cantó una canción, seguramente, ¿no? Sí, no. Para nada, ¿no? No le recitó nada de García Márquez, nada, ¿no? No, no, sin duda. Habrá sido... Algo de Mario Benedetti, por ejemplo. Sí, sí, sin duda. Un poema de Marosa de Giorgio. Por ejemplo, ¿no? La tiene Barrientos. Se la juega a Bragan da Silva. La cuchareaba bien en el momento oportuno. Se equivocó. Lleva ni cámara y se queda con la pelotillo doblado. Y ahora sale Daniel Luke, ¿eh? Ahí Daniel Luke tiene muy buen dominio del balón. Y se equivoca al final. Y ahora lo van a atender... Claro, le pegó mal y en el esfuerzo termina doblando hacia el pie. Sí, sí. Lo está sufriendo, ¿eh? De igual forma, Adrián, vamos a ver si nos ordenamos un poquito. Porque la verdad quedó muy desprelijo todo en cuanto al partido, ¿no? Ni hablar. Por todas las situaciones, por las tarjetas mostradas por parte de Pires, por las reacciones de los jugadores, ¿eh? Sí, un expulsado Ángeles Tevez, segundo después de la expulsión del jugador de Almagro. Sí, eso mandó. Gustavo Fernández, que de hecho está a nuestra izquierda. A ver. Ahí va. Sí, no, le pegó muy mal. Se le dobla el pie. Ay, qué feo que le dola. Repetimos. No es bueno. Un Giovanni Cámara que hubiera sido expulsado por la patada que pega totalmente desubicada. Ahora se dobla el pie, lo van a atender afuera. La verdad que no es bueno doblarte el pie un domingo a la noche, ¿eh? Sí, no, para nada. Para encargar la semana no es nada recomendable, ¿no? Si te toca madrugar para elaborar. En ningún día, en ningún día, ¿no? Pero se mete un domingo a la noche. Sí, no, un domingo menos todavía. Es bravo, ¿eh? Ahí sale Pintos, autor de uno de los goles de Almagro. Juega con Freitas, cubre la pelota, hace señalizaciones para que... Que sus compañeros salgan, se la juega atrás con Rosas Pintos. No es bueno el pelotazo largo, pero sirve para descongestionar. Quedó con tres Almagro y quedó con tres Tigre, ¿eh? Sí, cuatro contra cuatro. Dentro de la cancha, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Más allá de la condición del arquero, ¿no? Recordamos, sí, son dos minutos de penalización para cada lado. O sea, contando el segundo exacto donde es expulsado el jugador, ¿no? Bragan da Silva. Avanza Facundo Lakságui, la lleva contra la raya. Ahora está el Meco Pintos con amarillo. Facundo Lakságui, casi sin ángulo. Buscó, buscó, casi lo encontró. Buscó sorprender a Rosas Pintos con ese remate. Bastante sesgado, en definitiva. Pero que trajo peligro para el arco defendido por Rosas Pintos. Cinco, Atriz, gana el equipo de Almagro. Se termina la primera, perdón, la primera mitad del segundo tiempo. Porque acá el tablero es un tablero de básquetbol. No sé, nunca llegamos a configurar, nunca se llegó a configurar. Cosa que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, sí, pero bueno. Hasta el momento nadie dio con la tecla. Exactamente, es cuestión de estar tocar, pero bueno. Está el tuti ahí, ¿no? Está el tuti. Me parece que puede, de alguna manera, configurar, ¿no? Ahí la quitaba Barrientos. Se viene también el jugador Lakságui. Buenos minutos de Lakságui estos últimos, sobre todo en segundo tiempo. La tiene Bragan da Silva. ¿Cómo será que corza Pintos, eh? Se la apuntó en el último momento. Era gol de Tigre. Estaba para tirársela por encima, eh. Si hubiese tenido un poquito más de espacio. Pero bien, Rosas Pintos. Se la arañó prácticamente, ¿no? Pero con el pie, ¿no? Se la apuntó en definitivo. Ahí avanza, recuperada Freitas, sale jugando. Si la hacen bien, está, eh. Está solo Pintos, la pueden hacer bien. Está, 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 está. Gol. Gol. Gol de Tigre. Apareció. El jugador Freitas. Una gran triangulación. Mirala, mirala, eh. Tuya y mía, tuya y mía. Y al final. Y si quedaba el espacio, ¿no? Gol de Freitas. Llegó un poquito exigido, pero llegó, que es lo que importa. Almagro 6. Tigre 3. Y 3 goles de diferencia para este tipo de partidos. Es una diferencia, eh. Está bien. Está bien el resultado en definitiva, ¿no? Ahí está el remate. Ahí tenemos la última, la de recién. Otro travesario más. Otro travesario más. Un tiro parecido al de cámara. Todos los palos, eh. Sí, sin duda. En este partido. Sobre todo a favor de Almagro y en contra de Tigre, sobre todo. Sí, sí. Al final y reposición. Gana 6 a 3, queda 9 a 27. Ahora Tigre también tuvo sus posibilidades, eh. No, sin duda. No fue menos. Uno dice 6 a 3, pero... No, no, no hay 3 goles de diferencia tampoco, eh. El tema está que en la efectividad, pero también la forma, ¿no? En que ha jugado Almagro, con otra prestancia, de alguna manera, en ofensiva para facturar, para capitalizar, en definitiva, de mejor manera, con lucidez por parte de Luquez, de Pintos, de Fernández, para establecer 3 goles de diferencia. De Freitas también, que no lo hemos mencionado mucho, pero tiene 2 goles en su haber. Otra gran jugada de Luquez. Termina volviendo todo el cuadrante del equipo de Tigre. Ahí avanza Bastiga, hace la patriada. Hace una gran jugada. Bien el Meco, eh. Bien el Meco. Y ahí vuelve de la penalización el jugador, el quinto jugador del equipo de Almagro, que es el número 10, Núñez, por la pulsión de Gustavo Fernández. Ahí Brian Da Silva, ya está en 5 contra 5 nuevamente, eh. Foto. Ahí la recuperaba el guardameta. ¿Cómo se tira Rosas Pintos? De arriba, eh. Y no da rebote, es un atributo que tiene Rosas Pintos. Yo te digo, Adrián, más allá de que estamos en la décima fecha recién, que son los dos punteros ocasionales del campeonato, acá van a quedar muchas cuentas pendientes, eh. Ah, sí. Así termina el partido, eh. Sí, 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 sin duda. 6 a 3, 8 a 4, lo que sea, eh. Sí, sí, caldeado también el ambiente, eh. Entonces, gana el equipo de Almagro, como decíamos, 6 tantos contra 3. La tiene el jugador Bastiga. Lo busca Brian Da Silva, puede darse vuelta, pero está Núñez. La tiene justamente Da Silva. Barrientos tiró el segundo palo. La del rebote le queda a Da Silva. Bien, Núñez, eh. Bien, Núñez, bloqueando el remate. La tiene nuevamente Tigre, reposición rápida. Facundo Laksaga que le pega como viene. La acomodó y sacó el latigazo de Zurda. Buscó, eh. Bien, bien buscado, eh. Pasó cerquita el cario izquierdo de Rosas Pintos. Buscó la Saga, un remate cruzado prácticamente de izquierda. Le quedó lejos, eh. La estirada al golero de Rosas Pintos. Puede haber terminado un gole tranquilamente porque no llegaba, eh. Sin duda, eh. No llegaba el golero de Almagro. Sin duda, era muy buena la intención. Abre y saque de arco. Estaba sangrando Freitas o no. Le dieron algodón por un tema de estímulo nomás. Alcohol. La tiene Freitas. Pase frontal. Que no llega al destino. Por eso ya la tiene Tigre. Barrientos. Ahí va la gata. Lo va a encargar a Ñasco. La juega casi de memoria. Rosaba en Freitas. Y Rosas Pintos se enloqueció. Qué apuro de Rosas Pintos. Y ya, Dalilú, es lo mismo. Casi, eh. Casi, Dalilú, tienes el tiro de arco arcon sallado. A diferencia de Rosas Pintos que le entró una especie de frenesí. Como diciéndole, no te hagas el vivo, eh. Mirá que yo te empoco. Sí, sí, sin duda. De igual manera, Rosas Pintos no tiene tanto apuro, ¿no? No, no, sin duda. Dalilú, obviamente, fue mucho más peligroso. Tiro que tiene calculado. Ya ha hecho goles de arco a arco en este mismo escenario. La tiene Bastida. Remata. Gol. Gol. De Tigre. No está muerto, ni mucho menos, el equipo felino. 6 a 4. A falta de 7.39. Mirá el remate que saca Bastida. Y cómo se le va ese balón a Rosas Pintos por debajo de su humanidad. Así para establecer el 6 a 4, eh. La tiene Rosas Pintos. Buscaba un pase frontal. Ahí va Barrientos contra Añazco. Va a ser reposición del equipo de Almagro. Ahí la hace Freitas, autor de dos goles. Batallaba Pintos con Bastida, autor del último gol de Tigre. Con un poquito de complicidad de Rosas Pintos, pero gol, en fin. Ahí la tiene Núñez. Entró a la cancha el jugador con la casaca 18, que ya estaremos viendo en equipo de Tigre. Que es Javier Hereria. Javier Hereria, entonces, a la cancha en el equipo de Tigre. Se le había ido esa pelota, en definitiva, al conjunto de Tigre. Que se anima mucho más, eh. No tiene tanta claridad el Almagro ahora en el sector ofensivo, eh. Está nuevamente Luquez afuera. Descansando. Obviamente que eso se nota. La tiene el Meco Pintos. Batalla con el recién ingresado a la área. Que está fresquito. Un tanque de oxígeno tiene entero. Ah, qué bien que la hizo el Meco. Se quitó casi todo el plantel de encima. Salió a cortar bien. Y cobra falta. Sí. Cobra la falta. Le quedó algo larga esa pelota a Pintos, eh. De cualquier manera, después que pierde la pelota, juega con alguna franquicia Pintos, ¿no? Sí, no, sin duda. Y al final termina cobrando el lateral a favor del Almagro, parece, o cómo es. Es para Almagro. Ah, claro. No cobro la falta, sino que fue el cobro lateral. Está bien. Sí, yo creo que esas dudas a Spirig le están pesando y hace que cada vez se vayan todos encima de él, eh. Le va a pegar Núñez. Núñez se quita uno de encima. Va, hace un no. ¡Qué gran jugada! Ah, la pisó dos veces, pero en la última le quedó larga, sin dudas. Y por eso el balón ya es de Tigre. Barrientos, bien parado el rombo defensivo de Almagro. Barrientos, toque, se mueve. Bastida ahora la pisa varias veces, la lleva contra la otra raya. Hace una gran triangulación, goreguería. Y se le escapó, eh. Se le escapó, era muy buena. El Meco Pintos le dice a todos sus compañeros. ¿Por qué pasó que nadie lo siguió? Sí, el tema es que le costó darse vuelta a Bastida para recibir el balón. Y quedar de frente. En definitiva, o con posibilidades de rematar sobre el arco de Rosas Pintos. Justamente, el Meco ya la tiene, eh. Sale a presionar arriba, eh. Dos jugadores de Tigre arriba de la defensa de Almagro. Sale muy bien Freitas, se quita dos de encima. Está... La pelota no llegó a Núñez Faus, sí, señor. Sí, sí, sí. Falta, falta. Y ya tiene amarilla Freitas. Pide tiempo a Nicolás Cagliasso que le protesta. La segunda amarilla se la pide. A Ferreira en relación a Freitas, que era quien hizo la falta. Ahí va, la reiteración. Sí, ahí un agarrón por parte de Freitas y después... Sí, sí, es una falta clarísima. No, desacomoda arriba, ¿no? Ah, y tiempo pedido. Ahí tenemos en pantalla a Cristian González con sus dirigidos. Aunque el tiempo... ¿Rentino, no? Sí, es lo que creo que está pidiendo el técnico de Almagro. Ahí tenemos a Cagliasso, que fue quien pidió el tiempo. Recuerden, el arreglamento dice que cada técnico puede pedir un tiempo por tiempo. O sea, un minuto de pausa por cada tiempo. Pueden, en total, llegar a haber hasta cuatro pedidos de minuto. Este es el tercer pedido de minuto en lo que va del partido. Bueno, queda todavía tiempo, ¿no? Sí, queda. Quedan seis con doce. Seis con doce. Aunque hay que decirlo, ¿no? El partido va pasando volando. Sí, sí. La verdad que el primer tiempo... Bueno, abrir y cerrar de ojos se fue. Voló, voló. Por suerte, un partido por demás entretenido. Sí, ni hablar. Qué suerte tenemos de poder llevarlo a cada uno de los hogares en nuestra ciudad a través de la pantalla de Canal 5 de Cable de Visión Salto. Con lo que será de aquí en más todos los fines de semana, ¿eh? Con un partido de la Liga Salteña de Fútbol Salmo. Se ha equivocado Barrientos. La tiene ahora el Meco Pintos. Va con añasco, se tira. Se aqueja de un golpe. Sí, sí. En el tobillo derecho. Sí. Pero falta no fue. Tal vez fue que pisó mal. Barrientos se ríe. Pire lo va a levantar. Ahí va la repe. Ahí vemos la jugada recién. Ah, lo pisa. Sí, lo pisa. Clarísima. Típica de Sánchez cuando juega también. Fue en descenso el rendimiento de los jueces, ¿eh? Sobre todo en este segundo tiempo que después de las bataholas y demás, como que... Se volvió impreciso el momento de sancionar. Va, qué buen pase. Le metieron a Heredia y justito Freitas, ¿eh? Fiel en falta, pero no fue, ¿eh? Fiel en falta, pero no fue. Heredia se zambulló a la piscina, ¿eh? Sí, sí. Le ganó limpita a Freitas. ¿Vos sabés que ya venía tirándose? Sí, me parece que también. Ahí la tiene el jugador. Cazaca 21, la exague. Heredia se desparrama de nuevo en el suelo. Ahora se empuja con Freitas. Se hacen de todo. A ver, Ferreira. Freitas, si no me fallo, me moría hasta con Amarilla. Lo que pasa es que Heredia en los últimos 10 segundos se cayó 3 veces. Sí, ahora va a verificar. La última me parece que es por un empujón, ¿eh? Claro, sí, sí, se va. Se va, Freitas. Se hizo de Charry necesariamente. Se hizo de Charry necesariamente. Me parecía que tenía Amarilla. Aquí dicen que no. Vamos a repasarla A ver La última incidencia Justamente Que le cuesta La tarjeta Al jugador de Almagro A ver Si ahí ya Estaban agarrándose Freita no se quiere ir Porque dice que no tiene amarilla Vamos a ver No, no Ahí dice que no Bueno No tenía amarilla Cancera la expulición Tenía razón, ¿no? Si al final No tenía amarilla Ahí vemos Ahí, sí Una falta sin pelota Tonta Y le da una posesión ofensiva A Tigre Que puede ponerse a un gol A Tigre, ¿no? Sí De capitalizar esta jugada Remato Era bien Buen intento De la Xague Pasó muy cerca Al caño izquierdo ¿Vos sabés que la Xague Apuntó bien? No ha tenido suerte Sí, no No le ha tenido suerte Varios travesaños Ángulos y demás Le faltó Un poco de fortuna A lo largo de esta noche Ya la jugada Rosa Pinto Lo busca Pase frontal Al número 10 Núñez Despeja la Xague Y pide tiempo Cristian González Quiere capitalizar Estos 5 minutos con 20 Pide su tiempo Que tiene en este tiempo Su minuto Que va a ser bastante apretado, ¿no? Sí Resta 5'20 El anterior Había sido Cuando restaban 6 minutos 41 Si mal no recuerdo Y fíjate vos Adrián Que al minuto Prácticamente Viene González Y solicita El minuto de tiempo ¿No? En definitiva Para bueno Tratar de calmar Este momento Esta desproligidad Que tuvo Almagro En el último minuto Prácticamente Donde bueno Generó ese tiro libre La posibilidad De la Xague De poder Descontar aún más La diferencia Ponerse a tiro Conjunto de Tigres Que no lo tiene perdido Ni mucho menos El partido Porque apenas Son dos goles de diferencia Queda mucho tiempo 5'20 Es una vida todavía Para jugar En este gran partido Que están protagonizando Almagro Y el conjunto de tiro Culminado Este minuto Se vuelve A la actividad Va a reponer El equipo de Almagro Se equivoca La recuperaba bien Bastida Nueva reposición Para el equipo de Almagro La hace Núñez Ahí la tiene El Meco Pinto Se equivoca Quiere pasar a 12 No puede Se rehace Bien a Niasco Antes bien Bastida Que iba a batallar Con Freitas Quiso salir jugando Con Núñez Pero no podía Freitas que parece jugar Entre algodones Sí, sí, sin duda Con mucho cuidado Por lo pronto Sí, al filo De la expulsión Va a jugar Está bajo la mirada Atenta de Ferreira Sin duda En la primera La hace muy bien La Xague Qué jugada Se equivocó Herria La pifió Se equivocó Herria Llenó la cara interna Pero no llegó A darle de lleno Ya sale el equipo De Almagro Qué jugada Hizo la Xague Ahí Barrientos Apilado a jugadores Contra la raya La pelota Se va Repone desde la raya Barrientos Bastida Se prepara Luquez Para los últimos minutos Ahí la tiene La Xague La Xague Remata Le pega El equipo de Almagro Barrientos Barrientos Almagro Vuelve 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 Luquez Exactamente Va a jugar Los últimos Cuarenta Perdón Cuatro Trece Sí Pero fíjate Que en el último minuto Adrián No pasó nada Y eso beneficia Al Magro Obviamente No puede recortarle Todavía la diferencia Le lleva dos goles Pero por momentos Le sirve Que se ensucie Un poco el juego Claro Pasan segundos Que son Realmente importantes Realmente importantes De puntos muy importantes Ahí va Bastida La Xague De lo mejor de Tigre Sin duda La Xague Más allá de que Se le ha cerrado el arco Facundo hermano de Matías La Xague Exactamente Hermano de Matías La Xague La tiene Facundo Barrientos Le va a pegar Afuera Afuera Para mí saque de arco Sí, sí Para mí eso lo señalaba Ferreira El golero de De Almagro justamente Pero buena posibilidad Para el conjunto de Tigre Así está el remate otra vez Apuntó De derecha Sí, sí Venía bastante controlada No la llega a tocar Rosas Pintos La tiene Barrientos Que recupera muy bien Batalla Freitas Lo toca Freitas Casi se hace echar La tiene Barrientos Oh, le quedó larga Le quedó larga Y Rosas Pintos La hace correr un poquito Ahora la agarra Sale jugando La tiene Santiago Chalela Que volvió a la cancha La hacen de igual Sale con todo Rosas Pintos Mirá que pase Le salió a Luquez Ay Luquez No Ay, ay, ay Sabíamos que iba a intentar Una de calidad Pero en esta se le fue Porque aparte tenía Añeluca mitad de camino Sí, sí, era la que le quedaba Se apuró tal vez O se le fue de fuerza Ahí vemos la anterior Ay, se le encapó ahí Cuando sacó el latigazo Remataba a Luquez Daneluc Y ahora se vuelve La agzague Si Freitas lo toca Se va La agzague Lo está buscando Me parece que por gusto La tiene Luquez Que recupera el equipo De Almagro Va a llevarlo Contra la raya La aguanta un ratito Lo va a buscar a Chalela Y Chalela Tira para afuera Sí, sí Pero sigue pasando el tiempo Y no logra Tigre Poder quedarse A un gol En definitiva Tampoco mucho Por parte de Almagro No Va a ser la jugada puntual Está con ganas de aguantarla Acelendo igual Breguen da Silva En contra En contra ¡Gol! Y se va Añezco ¿Vos sabés que no entiende La amarilla de Añezco? ¿Por qué? A ver Porque se tiró desmesuradamente Tal vez No sé Lo cierto Que hay gol de Tigre A ver Mirá como viene Añezco A ver Sí, el gol es en contra Está bien Pero ¿Por qué la amarilla? El gol es en contra de Añezco Está bien Pero explícame ¿Por qué la amarilla? Sí Lo engancha abajo Sí, yo tampoco A ver Lo engancha creo que En el pie derecho Añezco A ver Vamos a repasarlo de vuelta Señor productor Ahí va Y la roja Sí, claro Se va porque ya tenía amarilla Sí, no Yo tampoco entendí A ver Mirá, ahí va Mirá cómo va Da Silva Se le tira abajo Toca el pie También del jugador de Tigre Así va Mirá Da Silva Engancha Recorta al medio Hay un toque abajo ¿El gol de Añezco? Sí, exactamente Sí, el gol en contra de Añezco Y... Pero no entiendo No, lo toca abajo Por eso te decía Sí Está bien la amarilla Sí, está bien la amarilla Bueno, bien Protesta Caídazo con el árbitro No sé qué está protestando A ver Ahí va Notable Tiene el plano Sí, capaz porque no se interpreta Que se tira con vemencia Y por eso la amarilla Y lo peor de todo Es que recibe un gol en contra Y como la expulsiona después Ahora el Magro tiene que aguantar Con un jugador menos dos minutos Sí, y todavía Seis a cinco Seis a cinco El marcador Claro, sin duda Ahí la tiene Brian Da Silva Juega con la Xague Brian Da Silva Le va a pegar Escorner Estaba muy cómodo El marcador jugando Con la diferencia Pero mirá en qué momento Encuentra El descuento Tigre Y todavía es lo que le costó La roja de Añasco Finalmente fue saque De dar cola Tiene Jonathan Luquez Se equivoca La va a agarrar La va a tirar para atrás Va a hacer Poner nervioso Ahora sí A los jugadores de Tigre Que le quedan pocos minutos Para empatar el partido A ver si aprovecha Uno de más Por lo menos Brian Da Silva La juega con Chalela Chalela atrás Con Marrieto Le va a pegar No Prefiere aguantar Darla y pensar Ahí la tiene Brian Da Silva Mostrate Le dice La pelota rebota En Jonathan Luquez Sí, pero se equivoca Da Silva De esa manera Muy anunciado el pase Desde muy lejos además Sí, justo en el triángulo Defensivo de Almagro Sí, es muy difícil Pasar por ahí Chalela va a hacer El córner No Le dice a Brian Da Silva Vos que sos el más chico En estatura Dejando a mí A pivotear Y ahí hace el córner Laxague Ya exigió Se le va a ir Se le va a ir Va Núñez a marcarlo Pero se expone Se expone al magro Guarda Tiene uno menos Le va a pegar laxague No, se le deja La chalela Juega al medio Increíble En la pierna En la pierna de Freitas Que tiene un imán Para defender Y gana una falta Inteligentísimo Freitas Que se mesuró Después de esos momentos De tensión Que pasó unos minutos atrás Que parecía que lo echaban Que al final tiene amarilla Ahora está jugando Una tranquilidad Y gana con mucha inteligencia Una falta ¿Cómo se equivocó Gran intervención De Luques Otra vez Barrientos Laxague Le va a pegar Se le va a ir Muy bien Sin rebote Ahora Rosas Pinto Ya sale rápido Con Luques Luques la va a aguantar Va a esperar Que alguien le pide una patada Acá el culo Y al final se la tocan Y se le va a Luques Le salió a medio Laxague Estaba allí paradito Rosas Pinto Ahí ya sale El equipo de Tigre Vuelve todo Almagro para atrás Porque no puede Salir a marcar Adelante Porque tiene uno menos Ahí la tiene Chalela Juega Queda un minuto 25 Hasta el 0.51 Va a tener uno menos Almagro Van a hacer que le hagan un gol 6 a 5 Gana Almagro 1.23 Ahora la viene llevando Si, si Sin duda El Meco Pinto Ya se prepara Para ingresar Al terreno de juego Pero le quedan Creo que como 25 segundos Más o menos Para esperar Un poco más Ahí avanza Nada Dice el árbitro Va Rosas Pinto A luchar Contra Braga Ante Silva Bien Rosas Pinto Lo quedó Dominando con cara De pocos amigos Si, si, si Rosas Pinto Ante Silva Si, son momentos De 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 Rispidez Por como todo Partido que se está Para terminar ¡Crimate! Que enorme Enorme Rosas Pinto Era un golazo De la gata Barrientos A una mano A una mano Abierto Semanotazo Soberbio Así tenemos La reiteración Notable La respuesta Del golero Del Magro Va a volver Rosas Pinto Justo cuando Su equipo Está un gol Abajo Apenas Perdón Un gol ganando Apenas La hace Cámara Hace una gambeta Además Lo van a tocar A Freitas Ahí la lleva Contra Raya Ferreira Está dentro De la cancha Cámara Venía con Unas ganas De tocarlo Quería Rebolear Pero bueno Con toda la Putada Una mano Le perdonan Al final No va a ser Pintos El que entre No Pintos Ya está En cancha Descansa Luquez Y sigue Con uno Menos Ahora Si Cumplida La penalización Ya tiene Un jugador Más El equipo De Almagro Entró A la cancha Con la camiseta Número 13 Richard González 48 Segundos Quedan 48 Segundos Ahí avanza El Meco Pinto La juega Con Richard González Toca Su primera Pelota Claro Es lateral Para Almagro Está bien Protesta Giovanni Cámara Pero es él Que la toca Al final Se le va Laxay La tiene Que aguantar El equipo De Almagro Ahí La revienta Núñez Se la queda La gata Barrientos Juega Con el número De eso Ahí se le escapó La tiene que hacer Rápido Ahí la tiene Núñez Bien La gata Barrientos Y lo van a buscar Pero no La queda larga Ahí la tiene Richard González Hacen Bien abajo Lo tira Almagro Para darle El golpe Está jugado En el conjunto De Tigre Quedan 24 segundos Lo puede empatar O le puede dar El golpe Almagro Y la regalaron Ahora tiene la gata Pero se da Realmente Nuevamente Se hace Quedan 17 segundos Se regaza El equipo De Almagro Una pelota Más Que pelota Le metieron Se le fue Larga Se le fue Larga Es que no Es que no la esperaba Da Silva Me parece No 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 Se la esperaba Por lo menos No se No No calculó bien Su posición Claro Porque viste La forma que Intentó resolver Totalmente sorprendido Por ese balón 14 segundos Quedan Pelotazo largo Claro Van a defender Toda la última pelota Ahí lo buscan A Braga Si se da vuelta Puede estar Richard González Se rehace Lúñez La va a tirar Y gana un lateral Con inteligencia 5 segundos 7 5 segundos Con 7 Ahí la van a tirar Hacia adelante La agarra Gastón Barrientos Remató Afuera Afuera 1 con 6 Que vista Que le dio Los apintos La bicheta Igual Supongo yo Pasó ahí nomás Si Supongo yo Que tenía calculado El tamaño del arco Y por eso La dejó pasar Va a ganar Almagro Si señores Ganó 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 Almagro Parecía que lo ganaba Cómodo Terminó sufriendo Los últimos segundos 6 a 5 Ganó El equipo de Almagro Que es único Puntero Puntero solitario Sensacional En la divisional Sensacional el partido Que vivimos otra vez De la pantalla De Cable Y sin salto De Canal 5 Con esta victoria Finalmente De Almagro Por 6 a 5 En un enfrentamiento Entre Los dos primeros Justamente Que llegaban A esta cita Dominguera Allí el primero Vamos a repasar Los goles de Adrián En contra de lo que fue El trámite Justamente del partido Comenzó ganando Almagro Lo dio vuelta El conjunto de Tigre De la mano De la mano de Luquez Y los lujos Personales Como esta Como esta Por ejemplo Esto es una maravilla Esto es para encuadrar Esto es una maravilla Después esta habilitación Para Freitas También notable La definición De número 5 El gran cañonazo Otro pedazo De gol De Giovanni Cámara El Meco Así está Pintos Con otro De los goles Para el conjunto De Almagro Y acá El 2-1 Que hacen Entre Freitas Y Pintos Dejando por el camino A Danieluk Y después Tigre Esto es uno De los goles Que le da oxígeno Al equipo de Tigre Le da esperanzas Que descontaba Y que se ponía Tiro en definitiva Y acá el gol En contra El último De Pintos De Añasco Justamente La victoria Finalmente De 6-5 Sobre el conjunto De Almagro Sobre el conjunto De Tigre Y de esta manera El equipo del hospital Pasa a ser El único puntero Que tiene El torneo Salteño De Fútbol Sala Fue entonces Triunfo El equipo de Almagro Que se queda Como único puntero Hasta ahora En esta décima fecha Del campeonato De Fútbol Sala Salteño Fue un triunfo Apretado Pero triunfo En fin 6-5 Muy bien Fue con esto Terminamos la transmisión De Canal 5 En el día de hoy Gracias Adrián Por acompañarnos Ojalá que bueno Nos vamos a ver De aquí más Todos los fines de semana Con transmisión En vivo y en directo De este campeonato Salteño De Fútbol Sala Que en esta ocasión Bueno Tuvo la victoria De Almagro En el partido En choque de punteros Nada más Y nada menos Adrián Que disfrutamos De un gran partido Buen arranque de semana Para todos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!